Bueno que tal amigos, de nuevo aquí me presento, yo soy Porrota, junto con Oscar Hola como están, soy Oscar Barrios de Masterminds, estamos acá en Master League en Winners Finals del torneo de Crash Team Racing, entonces tenemos muy buenos jugadores hoy el día de hoy tenemos en el primer jugador, como les voy a mostrar a continuación en gameplay vamos a ver a Razoid de acá, el segundo jugador va a ser Sir Place, Yoshi Blaster en el tercero y Berdius en la parte inferior derecha de sus pantallas entonces aquí van mientras se están ajustando los controles, se están preparando cuál es el nombre de la pista en la cual van a jugar, ahorita vamos a correr en la selva esta es la Copa Aku, tenemos en la selva, tenemos pista electrón, tenemos fuera del tiempo y las carreras submarinas, este es el planeta de Nass, si no estoy mal, por eso son estas pistas así que arrancamos y Razoid de acá se queda en el atajo en la cuarta posición mientras que Yoshi Blaster con su Polar Vikingo se hace del primer puesto el rayo de energía que lanza desde la cuarta posición, deja Razoid de acá en el tercer puesto y avecinándose hacia el segundo porque Blaze es golpeado por el rayo y cae en pleno atajo pero te tira al rayo en el primer puesto, burbuja en el segundo puesto para Razoid de acá y el primer puesto el que sobrevive en este momento es Blaze Virbius desde atrás no quiere quedarse, tiene una Okauka y lo lanza vamos a ver de qué le sirve, si puede recuperar posiciones porque en este momento es Razoid de acá el que se hace del primer puesto con la ayuda de su máscara de velo, manejando a este el norm grande sin embargo Blaze que es muy bueno, no quiere quedarse atrás deja la pócima en el camino, rotación de poderes, chocan a Razoid de acá es Virbius que tiene una Okauka, el rayo que lanza desde la cuarta posición ya está amenazante, el primer puesto, el segundo que lo golpea y al primero también Razoid de acá que vuelve a quedarse en el atajo, dispara, sale la máscara de velo vamos ahora a las curvas aquí en la selva, hacia el último atajo Virbius que lo coge con maestría, de igual forma Blaze la rotación de poderes, la bombita en el camino, la pócima que coge a Blaze y lo deja un poco relegado, Virbius en primer puesto Joshi Blaster que logra quedarse con el segundo puesto y Blaze en el tercero y Razoid de acá en el cuarto wow, que consistente ha sido Virbius entonces desde la primera copa, llevándose también la primera carrera de esta Winners Finals muy buen trabajo, entre un tanque de tiburones claramente, ha sido muy fuerte la competencia que he tenido el día de hoy y vamos a ver, estamos seguros de que lo que viene las tres pistas que faltan, nos van a dejar este tipo de competencia tan cerrada, la verdad es que vimos que ese primer puesto roto bastante hasta que Virbius en la última vuelta tuvo la capacidad de sostenerlo y manejar muy bien hacia la victoria bueno Oscar y ahora nos acercamos a la pista más rápida del juego creo que todos los que lo hemos jugado sabemos que esta pista es solo Blue Fire vamos a ver quienes se hacen con la velocidad y quienes dominan en esta pista porque el que se hace de momento en primer puesto es el señor Virbius que se pelea con Raizo Ibiaka pero Blaze que no quiere quedarse atrás por cortar puesto se cae hasta la tercera posición Yoshi Blaster que tira un reloj en el momento preciso tira todos sus enemigos hasta el fondo Yoshi Blaster sin embargo ya en el primer puesto tira un rayo que no tiene destino pues ya estaba en el primer puesto Blaze que se aprovecha de la Kuwaku va por las tuberías sin ningún problema con todo el fuego azul va a salir sin ningún problema pierde el fuego azul el primero Raizo Ibiaka en cuarto puesto Virbius en segundo que es Faze seguido por un cohete que lo conecta y lo saca del tubo vamos que Yoshi Blaster está en el segundo puesto va a pasar ahora por el atajo sin ningún problema lo viene persiguiendo un cohete pero no, ese se va no lo logra pegar Blaze en la primera posición se mantiene saltando por todos estos acantilados para entrar ahora a los tubos es que estos muchachos hacen tanto y son tantos que mira está muy difícil es difícil mantener la tensión en uno solo de los cuatro pasos de la pantalla y la acción está pasando en todas partes y nos mantenemos porque Blaze ya está cursando su última vuelta en primer puesto y desde atrás Raizo Ibiaka viene con todo el fuego azul que tiene y libera su escudito porque va por Yoshi Blaster que en la segunda posición no quiere no quiere quedarse relegado, quiere llegar a la final final esto les recuerdo amigos es la final de los winner, del winner bracket estos muchachos son candela pura y entre estos podría estar el ganador el ganador de esta competencia ya vemos como ya Blaze en el primer puesto se conserva con su escudito para pasar por los tubos sin embargo no lo alcanzan a pegar Raizo Ibiaka va con toda la velocidad lo va a lograr en el último instante pero no es suficiente porque ya Blaze tenía suficiente ventaja definitivamente vemos como esta winner's final es uno de los enfrentamientos más épicos del día de hoy se ha dado totalmente vuelta la tabla de posiciones es decir, estamos muy parejos Vervius que estaba en el primer puesto ahora está en el último Sir Place con una presentación muy sólida en esta segunda carrera la verdad se la llevó desde la segunda ronda en la cual tomó el puesto y de ahí casi que nadie le puede sacar y Razo Ibiaka a poquito muy cerca de alcanzarlo para llevarse el segundo puesto bueno y ahora entonces ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que tenemos ahora? estamos aquí en la pista del personaje de Razo Ibiaka en la pista de Norm Grande este es fuera del tiempo una pista que tiene unos atajos muy, muy quisquillosos que si los haces mal puedes perder todo pero estos cuatro muchachos saben que no van a perderlo en estos atajos y lo único que los va a hacer perder serán los poderes porque el rayo que ya es conectado desde la cuarta posición los pone a todos a rebotar y deja Yoshi Blaster en el primer puesto mueve las posiciones se rotan Rosé Ibiaka que queda hasta el fondo por una pócima que se come uy que es ese camino que cogió Yoshi Blaster Razo Ibiaka que se cae en el atajo la pelea entre Blaze y Virbius es solo velocidad Blaze que coge las 10 manzanitas Virbius que va a coger rotación de poderes para el primer y segundo puesto Yoshi Blaster que libera el fuego azul Razo Ibiaka que sigue peleando con el atajo el segundo puesto en fuego el primero igual el tercero también vamos a ver quién comete el error nos acercamos al primer atajo el primero que lo va a hacer es Yoshi lo va a hacer perfecto con fuego azul detrás Blaze igual Virbius que pierde el fuego azul al igual que Blaze lo pierden ambos en el atajo sin embargo Yoshi Blaster con todo su poder tiene el fuego azul él sabe correr por esta pista este oso se conoce la pista de memoria vean esas líneas que hace este hombre yo no sabía que por ahí se podía pasar y ahora son dos rayos los que te siguen Yoshi Blaster corre amiguito porque Razo Ibiaka también viene desde atrás que quiere recuperar posiciones sin embargo Virbius en la segunda posición está muy bien paradito va amenazado por Blaze que solo le tiene lleva apenas una curvita vuelven a liberar fuegos azules Virbius que lo va a perder pues tiene una tenet en la cabeza lo explota Blaze que tiene la ventaja ahora pues tiene una protección y el fueguito azul va choca Virbius que queda rebotando Yoshi Blaster sin problema con su fuego azul se mantiene la carrera de él es contra los rayos va con todo y vean cómo huele ese oso por los relojes y ya en la cuarta posición Razo Ibiaka vuelve a tragarse una bomba vamos a ver si pierde su fuego azul no Blaze en el segundo puesto tranquilo con su escudo Virbius en la tercera posición y puedo deciros creo que así van a quedar las posiciones en esta carrera así es y además vemos que Yoshi entonces se lleva su primera carrera de este circuito buen trabajo ahí muy sólido la verdad es que dejo desconcertados con la diferencia que tomó a todos sus oponentes les pedimos a los jugadores que no avancen de la tabla de puntajes para que veamos porque definitivamente lo que hay es suspenso queremos saber quién tiene más posibilidades quién está en primero en este momento y solo nos resta una carrera mientras acá Razo Ibiaka tiene que terminar su carrera va un poquito atrás lo cual exacto muy bien vamos a ver entonces tenemos 18, 16, 15 8 puntos dígame qué esperamos qué esperamos si Razo Ibiaka queda si aquí va con 8 queda de primero si aquí va con 18 queda de 1 puede pasar lo que sea va a haber un empate loco un 4 triple empate y ya vimos que la forma de desempate será con una sola carrera entre todos imagínense esto donde se pase que los 4 tengan exacto que los 4 tengan el mismo puntaje van a tener que jugárselo todo pero bueno ahora vamos a ver que eso no pase y vamos a ver qué nos venimos aquí avenida electrón esto es pura electricidad pura velocidad la pista más moderna de todos yo creo muchachos porque aquí ya van por las bifurcaciones de velocidad y nos salimos a las curvas con los turbopads de fuego azul recuerden que en esta pista es muy importante mantener ese fueguito azul pues es indispensable en cada esquina pues está también en cada esquina vamos a ver cómo le van a estos muchachos acercándose al atajo pues Blaze es el primero que lo va a hacer y el reloj de Yoshi Blaster nos manda a todos hasta el fondo Yoshi Blaster dominando en la carrera ahora solo tiene que encargarse de mantener bien sus curvas y de cuidar esa protección por si un reloj o un rayo quiere acabar con él te lo advertí amigo y vas hasta el fondo ahora porque detrás Firbius quiere venganza veamos que ahora los mega giros con fuego azul todos que los logran tranquilos ahora vamos a las últimas curvas de la pista los cuatro jugadores todos muy pegados aunque Yoshi Blaster tiene el primer puesto cualquier cosa podría pasar en cualquier momento Razziyaka empieza a avanzar pero Razziyaka que se come la trampa cae hasta el fondo Yoshi Blaster ahora se adueña de la primera posición junto con Blaze que se alejan un poco Mirbius que también quiere recuperar posiciones simplemente tiene unas bombitas que no son lo más beneficioso el rayo que lanzan desde la cuarta posición no conecta ni en el primer ni en el segundo puesto pues ya está Rayito tiene que hacer toda la vuelta completa para pegarle al señor Blaze nos acercamos de nuevo al atajo Razziyaka que tiene el velo wow salta se busca y se traga el propio rayito que ya había esquivado el que lo logra el que se ve beneficiado es Yoshi Blaster con su polar y Virbius igual forma que va con un acuacu se adelanta hasta la segunda posición Blaze por estar corriendo más rápido que los rayos ahora se ve afectado en el tercer puesto Razziyaka en el cuarta posición dispara su máscara de velo quiere recuperar pero ya sus contrincantes le llevan un poco de un tercio de pista ya van a ser la última vuelta para Virbius que viene seguido de Yoshi Blaster y el señor Blaze que no quiere quedarse atrás tiene las armas las dispara en el momento pero Virbius que tenía un auca uca kuaku es el pingüino se salva tiene toda la ventaja la distancia es de casi media pista yo solo tiene atrás a uno no lo tiene a ninguno porque Esteban está solito los que se pelean son Blaze y Yoshi Blaster pero Yoshi Blaster un error lo manda hasta el fondo vamos ahora a la zona del atajo Virbius que la toma perfectamente Blaze que se acerca hacia allá todos ojos atentos un error podría cambiar todo en este momento otra vez el Rayo que está delante tuyo casi 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 te vuelve a pasar compadre pero no esta vez no Yoshi Blaster en la tercera posición que se mantiene Razziyaka que solo spamea poderes para ver si puede recuperar posiciones pero sus contrincantes los ve como avanzan más adelante de él Yoshi Blaster que no quiere dejarse alcanzar va detrás deja una pócima para el cohete que le dispara Razziyaka que quiere recuperar ese tercer puesto ya Virbius es el ganador de esta final de Winners Bracket y vemos como Blaze se va a hacer con el segundo puesto determinando a los dos jugadores que pasarán a la siguiente a la final si así es entonces tenemos en Grand Finals a Virbius y a Blaze que buen trabajo de Virbius ganando la primera y la cuarta pista de este circuito lo cual ya lo deja cómodo en Grand Finals esperando si alguno de estos dos contenientes que están en losers que bajaron en losers al final de este circuito de esta copa Razziyaka Yoshi Blaster pueden llegar y buscar revancha esto no se ha acabado para ellos solo tienen una ventaja Silverplace y Virbius para llegar por el lado de Winners muy bien y los invitamos por supuesto a que vean el resto de carreras de nuestro canal en las grabaciones y los invitamos a que vean a que vean